La estrella de estatura de los grandes conocimientos, valor y entrega directamente de Martín de las Flores de la Cruz Recibimos a GELMA Las chamanitas así siempre salen, nos inspiran a todos Y completando la tercia recibimos también directamente desde el puerto de Veracruz a la derrinchuda BORGOLA Amigos, buenas noches, familia, bienvenidos a la primera lucha, estamos en ALLP Pro Wrestling Tengo una invitada de lujo porque la rudeza también es belleza, es Alita, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal a todos los aficionados a la buena lucha libre desde la ciudad de las aguas alegres, Orizaba, Veracruz? Bueno, viniendo de referencia desde Córdoba para presentar esta estelar función que van a tener hoy aquí Todos los luchadores de ALLP en este recinto ferial de Orizaba, Veracruz Esta feria de Día de Muertos, pues presentes y empezando esta gran función con este triangular De estas hermosas bellezas de la zona centro y del puerto de Veracruz Aquí presentándose para todo este buen público Exacto, eso está tomando tintes estatales, mi querida Alita, me da gusto saludarte Un gusto que estés aquí compartiendo la transmisión Pues estamos viendo aquí estas tres guerreras Y bueno, pues las están impactando contra el esquinero Y vemos cómo la levanta terriblemente Y bueno, viene la confrontación uno contra uno en el centro Patadón terrible Y la está esperando porque viene el vuelo impresionante Qué forma de volar, Alita Así es, Gemma, con esa corpulencia pequeña Siempre haciendo dotes de ese físico Y por supuesto, tratando de experimentar ahí desde la tercera cuerda Pero pues Morgana es una luchadora corpulenta del puerto de Veracruz Impactando con una patada de frente hacia el pecho ahí a Kira Y pues empieza el juego de cuerdas ahí tratándose de llevarse Le resbala desgraciadamente ahí Gemma por las manos ahí a Morgana Pero empezamos otra vez de nuevo Este juego es a Raylete con una media tijera ahí tratando de sacarla Pero no se logra hacer el cometido Porque precisamente Morgana es una mujer corpulenta Y tratando de hacer el mayor esfuerzo Un derribe, un derribe por parte de Akira Ahí a Gemma en ese centro del cuadrilátero Y pues la gente apoyando a las luchadoras Para tratar de hacer todo lo posible en esta gran presentación De lucha a LLP aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz Así es, Gemma haciendo el gasto Qué forma de enfrentarse, como tú decías A contrincantes que la rebasan en peso y hasta cierto punto en estatura Pero vemos que eso nunca ha sido impedimento para ningún gladiador Tratar de enfocar el combate Tenemos patadas impresionantes Estacas, estacas espectaculares Por parte de Morgana a la inmunidad de Akira Y la gente compide de Voscopoli Una gran, gran, gran ovación Y pues quieren repetición por ahí Por parte de la gran Morgana Y ahí trata, trata, trata Y hacer lo posible Gemma No, no, es inconcebible esta situación Es un... Es difícil, es difícil Fíjate que la proyección aquí que viene en unos momentos Pues la verdad es que es un movimiento muy fuerte Y vemos aquí precisamente a Gemma Una chaparrita, pero bueno, vemos cómo viene el cachetadón terrible Y bueno, pues Morgana pide el apoyo del público Con otra, es bloqueada con la pierna Y bueno, viene el vuelo de Gemma con pinzas voladoras Tremendas, impresionantes, deliciosas La forma en que las aplica Y bueno, vemos aquí una especie de cazadora Bien, 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 bien Por parte Gemma Bien, ahora sí ya se está calentando los ánimos Se está haciendo una buena presentación por parte de Gemma Creo que la presencia de Morgana y de Akira Como que cimbraron Cimbraron a Gemma Y como que no tanteaba bien el agua a los camotes al principio Pero ya, ya está recuperando terreno Y está tratando de hacer su mejor esfuerzo en esta presentación Así es, Akira también es una tremenda gladiadora Y pues la vimos, como hace un momento Le metió un patadón en la parte posterior En la parte anterior, más bien Del cuerpo Qué forma, vean Tremendo machetazo en los Bueno, en el pectoral, más bien Fue un poco más arriba Y bueno, veamos el jalón de cabellos El referee luce impune A pesar de todo esto Se sabe que no se tienen que jalar los cabellos en la lucha libre Y él lo permite Sin embargo, bueno, pues estamos empezando ¡Vamos, Gemma! Así es, como Gemma con un Ahí se lleva un buen raquetazo Un raquetazo Y la gente pide otro, otro, otro A la inmunidad de Akira Akira aquí, reciente Y empezamos, empezamos con el juego de los raquetazos Uno por uno, un antebrazo ahí Por parte de Gemma Un codazo ahí Ahí ya Entra ahí la querida Morgana A ponerle estate quieto a cada una Y así es como Pone a cada una en su lugar, más que nada Después de esto van a tener que ir al doctor Porque tremendos golpes en el pecho Y bueno, pues increíble Vean nuevamente Morgana, una mujer increíble Que está resistiendo castigo Sin embargo Pues vemos como están castigando Precisamente sobre las cuerdas Hacen pareja Ahora se causa común con Gemma Para castigar a Morgana Ya que parece ser que es la gladiadora A vencer Vean nada más ¡Wow! Nuevamente esa terrible patada Bueno, tratando a Milena Y el referee ahí interviniendo Interviniendo Plásticamente en esta situación No es permitido Pero bueno Ahí han hecho una dupla ahí Este Gemma y Akira Para tratar de derribar ahí a Morgana Y bueno, ya Se toma por preliminar ahí Este Akira empieza a jalonear esa cabellera abundante de Gemma A ver ¿Qué pasa en esta situación? Hay un derribe por parte de Akira Hay una aplicación Hay una Una cruceta por parte de Akira Hacia las Hacia las extremidades de Gemma Y bueno A ver qué tanto resiste Pide 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 Que Ah, con puente olímpico Qué maravilloso Cosas que no se ven muy cotidianamente Y es derribado este Este castigo por parte de Morgana Recordemos que el primero que rinde algún contrincante Es el que se lleva la victoria Es por eso que Morgana entró E impidió la rendición de Gemma Vemos los colores del uniforme de Akira Rojo con negro Un dragón en la En la máscara Y del lado contrario Vemos a Morgana Que tiene su vestuario morado Con ojos de gotas Emulando las del máscara de plata Vienen las patadas ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mi querido Alex Esas estacas estuvieron espectaculares Cuentan uno Solamente dos Porque Gemma entró Y con un Con una nalgada Bien puesta A Morgana Y bueno Hay otro puente Olímpico Con un castigo a las espaldas Pero no No hay nadie Que derriba esto No es posible Que le cuente Mucho castigo Mucho dolor Impresionante la forma En como Gemma Está sometiendo a Morgana Sin embargo Se rompe el castigo Vemos que hay oportunidad De que todavía siga la lucha Y bueno pues Después de haber Lastimado a Morgana Quiere hacer causa común Y bueno Estamos viendo que se van sobre Akira La van a proyectar Hacia las cuerdas Viene corriendo hacia el juego Vean nada más La forma En que la azotan Impresionante Terrible Y doble castigo Alita Así es Doble castigo Akira por parte de Morgana Y Gemma Y bueno Ahí Ahí la van a rendir No va a haber de otra Y entonces es como Estas gladiadoras Quedarán ahí Para enfrentarse Una a luna Y ya No se Intervino ahí El referee Y bueno Quieren un castigo Más Más contundente Para sacar A estas A estas luchadoras Y bueno Yo siento No sé tú Alex ¿Cómo ves? Hay una casita Una casita ahí Por parte De Gemma Pero no 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 Solo el conteo De dos Por parte del Referee colombiano Así es Vemos que Gemma Ha tratado de rendir Hasta el cansancio A pesar de ser Fuerza común Sin embargo No deben confiarse Porque sin embargo Este poderío De las mujeres Luchonas Se hace presente Máquina más Que forma Destaca Si dice Cuéntale Viene una Dos Dos solamente Veo que el Referee está lento Como que Como que hay preferencia Por las del puerto Entonces A ver que pasa En esta lucha En esta primera Primera Lucha De esta presentación Espectacular De ALLP La Gori Ahí por parte De De La gran Morgana Y no se rinde Gemma No se rinde Ya Por fin Es terrible El castigo Siento que es una luchadora Que sobrepasó Las expectativas La querida Gemma Se acabó Alita Se acabó La verdad es que Desde un principio Vislumbrábamos Que Gemma Estaba haciendo La heroína Porque la verdad Eso de De tratar de ir Contra corriente Dos contra uno Sin embargo Vemos que ya Quedó lastimada Y bueno Pues el árbitro Lo está auxiliando En unas partes También el árbitro Se metió en la batalla Sin embargo La ganadora Morgana Morgana ha sido la ganadora Pues sí No Tenemos que reconocer Extraordinariamente Que Morgana Y cualquiera de ellas Es Es este Es de esas luchadoras Grandes Pero muy corvulentas Y que merece A veces el triunfo Porque hace un esfuerzo Impresionante Deja que el gobierno Hará un viaje Para representar La lucha libre mexicana Representar A México A Veracruz Y sobre todo A Orizana Solicitamos Y por ahí Que obtengan Una moneda Lo que sea Su voluntad Desde un peso Hasta billetes Transferencias Electrónicas Yetes Hasta eso No somos exigentes Con el que gusten Apoyar Una moneda Para que puedan realizar Este viaje Nuestros luchadores El próximo año Así también Les hacemos La invitación Para adquirir Con esos Para la rifa Que estamos realizando De una máscara Profesional Ahí está Nuestra bella El canto Guelma Mostrando El precio De boletos 50 pesos La rifa Se grabará Andado el próximo 30 de octubre Y el ganador Gerardo A acuerdo A las tres Últimas cifras Del premio Mayor La docería Nacional Esta máscara Es el que fuera Con de vista Color Negra Y color Que gozan Aquí en la mesa De sonido Tenemos boletos Disponibles 50 pesos El boleto Así es Alita Muéstranos tu análisis De la primera lucha De este triangular De mujeres De cada esquina Unas luchadoras Hubo diferencia De kilos Ahora sí que de kilos Y de estaturas Aquí en esta En esta presentación Pero sabes Que pasa Que a pesar de todo Este Han abierto Esta Esta función Con gran expectativa Para todo el público Como debe de ser La primera lucha De una gran cartelera Aquí quedó dicho Lo de primero Las damas Y bueno pues Qué bueno Que fueron ellas Las que Abrieron este cartel Como dice Sin embargo Viene una segunda lucha La cual también Estará llena De sorpresas Pues se presenta Por el lado Por el lado De los De los Ahora sí que De los De la zona centro Leyenda Y super grillo Contra Black Baby Sepultura Los de gorditos Y bonitos Desde el puerto De Veracruz Estarán presente Hoy En esta segunda Segunda Este Pues lucha De esta cartelera Espectacular De ALLP Es cierto Son unos tipos Muy ágiles Vamos a dejar Que los presenten En un momento Continuamos Se presenta El consentido De milos Capitos Él es Super Grillo De milos A ter De milos A De milos Oye, la verdad, ¿dónde está? La solución cerrando el malo técnico Recibimos a la cura del ídolo Él quiere hacer y ser historia Dentro de la lucha libre profesional Recibimos a la leyenda Así es, Alita, lo que pasa es que yo no me imaginé Que cuando dijeron Supergrillo Fuera una emulación de Francisco Gabilondo Soler Inclusive dices que ya te recordó alguien Sí, pues ya ves que pensábamos que ya Que era algo así como que Con el nombre, algún traje alusivo a un color verde o algo así Pero bueno, fantaseamos por otro lado, ¿no? Pero sí, muy a lo fuente con colores bien vivos Y bien, bien para... Ah, pues ahí, bueno, un gran homenaje Al gran Gabilondo Soler Este, y a la zona centro, ahora sí Que como es Orizaba, Veracruz Una gran, una gran presentación hoy Aquí en Orizaba, Veracruz Una cartelera espectacular Están a tiempo todavía de llegar Y acompañándolo por el lado Ahora sí, de los científicos Ahí está leyenda también presentándose Y saludando a toda la gente De esta gran presentación También vimos la presentación de leyenda Un tipo muy cuadrado Y a continuación Sepultura Uno de los gorditos y bonitos La verdad es que un tipo muy carismático Pero también tremendamente ágil, ¿no? Y bastante rudo, bastante rudo, ¿eh? Al lado de, de, este De Black Baby O sea, es una O sea, es un Va a ser un encontronazo bastante bueno, ¿eh? Y ya están empezando Abajo del ring ahí Leyenda y él Tratando de, de amedrentar ahí Y empezar esta segunda calle De los gorditos y bonitos Directamente Del puerto de Veracruz Es Black Baby Black Baby Así es, vimos la presentación De estos De estos veedores Vemos que el grillo no se deja No se deja convencer Por el Por el magnetismo De estos gorditos y bonitos Desde el puerto de Veracruz Presentándose hoy en Orizaba Así es El campeonato Vemos la presentación Del referí El señor autoridad Y vimos que no es respetado Por el público Porque anteriormente Ya se vio que toma partido Por las rudas Sin embargo Las rudas y los rudos Hace un momento Vimos como en la lucha anterior Ayudó a las combatientes Sin embargo Esperemos que en esta lucha Se vuelva parcial el señor Y nos dé un tremendo espectáculo Como solo ellos saben hacerlo Así es Pues ya Ahí esculcando Si no traen cuchillos Navajas Machetes Y todo lo ha habido Y por haber Pero no Claro que no Y se ve la preferencia Por el lado Rudo Ahí por parte Del referee colombiano Hacia esta gran Gran presentación Que tendrán hoy Aquí En este cuadrilátero Dentro del recinto ferial Por supuesto En Orizaba, Veracruz Y ya Yendo ahí Tratando de decir Oye Esculca Es ese buche No es normal Ese buche Trae algo Pero no No, no Así no es Ellos así son Así son de bonitos El árbitro es un localista Como es de Veracruz Le levanta la mano A los veracruzanos Esa lucha es A una calidad Esperemos que se deje De desvergonzadas El referee Y nos den un tremendo espectáculo Como solo ellos saben hacerlo En un momento Inician a las acciones Y vemos que se prepara Leyenda Que ya está A un lado del 4 Así es Pidiendo el apoyo De la afición Un saludo para Chaconcita Reguín Que nos está siguiendo Gracias por sintonizar Esta transmisión Vamos Sepú y Baby Con todo Se ve que es aficionada De estos dos muchachotes Y bueno Pues estamos siguiendo aquí La lucha libre Iniciamos Leyenda Está en el suelo Esperando A Black Baby Bien Inician las hostilidades Nos estamos dando cuenta Como se están estudiando Mutuamente Hacen un poco de tiempo Sin embargo El público Se hace presente Con el grito Apoyando a Leyenda Dándole fuerza Dándole energía Con esos gritos Y Leyenda Sube al esquinero A recibir el aplauso Del público Alita Pues así es Se lo lleva Se lo lleva Con un tante Brazazo Por ahí Bueno Pide castigo Pide un foul Ahí Black Baby Por parte de Leyenda Pero no No ha pasado nada Un pequeño derribe Ahí Tratando de agarrarse Con todo ahí Uno con el otro Pero bueno Pero bueno Ahí el referee Marca 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 Que se ha Ha llevado un castigo Por ahí Por la parte De la zona De atrás De la cabeza Y bueno A ver A ver Que se presenta Esta tarde Aquí Un reilete Por parte De Black Baby Quería un antebrazo Ahí otro Otro codazo A ver Como que no se están Calentando bien Los ánimos Como que ahí Nada más Parecen gallitos De pelea Cuando empiezan A darse de picotazos Pero bueno Esperemos que Que todo esto Marche Viento en popa Y bueno Entran al encordado Entran en este Cuadrilátero De 6x6 A tratar de Complacer a toda Esta afición Luchística Sepultura Y el Supergrillo Y la gente Oye Todo el apoyo A Supergrillo A ver Que puede suceder Esta tarde Muy bonito Atuendo Un verde Un verde Seco Así un verde Un verde serio Serio Muy serio En un tono Así Muy bonito En atercio pelado Y ese chalequito Camisa Como saquito Ahí Ya no sabemos Que es Pero bueno Muy padre Muy padre La máscara igual O sea Lleva buen atento Buen atuendo Así es Alite Y bueno Pues estamos viendo El inicio De las actividades Y como tú decías La vestimenta de Supergrillo Con un verde oscuro Muy elegante Aquí más o menos Dándose a tono Contra Sepultura El cual manda a correr A las cuerdas Y le hace una especie Una especie De variante japonesa Lo azota de frente Impactante El azote Vean nada más Viene Supergrillo A posicionarse En la primera cuerda Salta Lo jala Con un suplex volado Nuevamente Viene Supergrillo A repetirle la dosis Nuevamente Vean Lo lanza hacia un costado Y Supergrillo Pasa por detrás de él Lo engancha Y Sepultura Está fuera Del cuadrilátero Me gustó Me gustó Ese cierre Por parte de Supergrillo Ahí simulando El violín Ahí de Francisco Gabilondo Soler Y bueno Así es como termina La presentación De hoy De Supergrillo Y bueno Entra el encordado Ahí Leyenda A mediarse A mediarse Con 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 Black Baby A esta Y pide la gente Ahí No hay necesidad De levantar las manos La voz es popular Para el apoyo Hacia Leyenda Y bueno Ahí Una pasadita Una pasadita Ahí por parte De Leyenda Tremendo Cachentadón Ahí por parte Y empieza Empieza el castigo Ahí Por afuera De la Segunda cuerda Sobre Leyenda Ahí por parte De Sepultura Y vamos a ver Si estos gorditos Y bonitos Están haciendo Algunas cosas Para hacer Amedrentar Esta situación Así es Alita Y bueno Vemos como Black Baby Se está pasando Le está metiendo Unos cachetadones Terribles Terribles a Leyenda Sin embargo El público Está con el técnico Y el técnico En su afán De poder levantarse Pide el ánimo Del público Le pide fuerzas Y sobre todo Esto se está levantando Porque quiere confrontar A Black Baby Black Baby viene con esos Patadones Para milanar al rival Sin embargo Se la cambia Y lo azota Sobre el esquinero Vemos que viene Con una catapulta Se lo aguantó Difícil Sin embargo Lo está proyectando Y Black Baby Sale enojado Sin embargo Viene el contraataque Lazo al cuello Que es esquivado Y aquí esperan Un movimiento importante Unas patadas Impresionante Lo posiciona Sobre la esquina Y vean nada más Sale por encima De la tercera cuerda Espera Nuevamente No se ha dado cuenta Black Baby Que está el contraataque La orden Mientras tanto Leyenda baila En señal de triunfo A la hora se da cuenta Viene el golpe Bloqueado terriblemente Vean nada más Una vuelta impresionante Por encima La tercera Lo jala Y lo vuelve a mandar Patadas voladoras Impresionantes Fuera del cuadrilátero Y parece ser Que viene el vuelo Solamente avisa El público Lo recibe Hacemos también Ya hablamos Acerca de la vestimenta De Supergrillo El cual va a entrar otra vez Sin embargo Vemos que Todos 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 Vienen muy elegantes Entre ellos Los gorditos y bonitos Aquí Supergrillo Creo que tiene El apoyo del público infantil Porque Mula Gabilondo Soler Sin embargo Ese grillito cantor Tan local Viene la traición De parte de los rudos Ahí Ahí Derribe Traicionero Por parte de Black Baby A Supergrillo Y hay un antebrazazo Por parte de Sepultura Derribado Completamente Mandado Y miren Cómo es posible que esto pase Adelante del referee Pero bueno, es como Son las preferencias de él Apoyado en las cuerdas y pisando Con todo ese tonelaje ahí A leyenda Así es, el referee ya dejó en claro A quienes está apoyando, un saludo para José Luis Lozano Moreno, que dice, ya siéntese Señora Chancosita Reí, que es la señora Que nos saludó hace rato, un saludo para ellos Síganse conectando amigos, estamos en vivo A través de ALLP Pro Wrestling, a través De esta transmisión en Facebook en vivo Orizaba Veracruz, estamos En el foro Orizaba, en la expo Orizaba, pues aquí viene El tremendo castigo, wow, cachetado nuevamente Hace un momento vimos cómo salió fumigado el grillo Por un pechazo que le dio Sepultura y Black Baby, sin embargo Vemos que se prepara el castillo Castigo, perdón José Luis Lozano Moreno Dice que es leyenda Supergrillo Wow, un bronco Buster le acaba de aplicar sobre el esquinero Y se burla de la gente No, no, no No sabemos si fue nalgazo O no sabemos qué fue eso Pero de que fue derribado Leyenda fue derribado No, fue un castigo Tremendo por este Duodinámico Veracruzano Ahí súper gorditos y bonitos No, no, no han hecho de todo Esta noche aquí en este recinto ferial Y van de esquina a esquina Sobre Supergrillo No fue nada de Más que un simple cachetadón Pero no queremos pensar lo que va Lo que va están arrancando motores Calentando con todo para ir sobre él ¡Pam! ¡Equivocación! Tremenda por parte De sepultura Hacia la humanidad De Supergrillo Y pide el apoyo Supergrillo Ante toda esta ovación Para que estos gorditos sean Más que castigados esta noche Así es, este castigo Ya lo tenían bien preparado Los hermanos de Veracruz Vean bien el Supergrillo Con el antebrazo sobre el pecho Tremendo derribe Majestuoso movimiento Y bueno, pues vemos que lo sigue Lo sigue golpeando Lo sigue machacando Lo manda nuevamente de esquina a esquina Como dice Elite Y viene Lo levanta por encima de la tercera Supergrillo se declara ganador Ya que Black Baby es muy distraído Y viene para el golpe ¡Wow! Golpe en el pecho Y sin embargo aquí viene Supergrillo Escalando poco a poco ¡Gracias! Vean la forma en que guarda el equilibrio ¡Vuelo increíble! Nuevamente Supergrillo Manda ¡Wow! Pechazo y equivocación de parte de los hermanos Vean nuevamente Salida por un lado Y parece ser ¡Wow! El árbitro ha sido confundido También el compañero Ya habrán sido proyectados Los cuatro parece ser Los cuatro ¡Qué forma de confundirse! Sin embargo algo importante Que teníamos que decir Acerca de la máscara de Supergrillo Es que también decías Que puede recordarte Alguna de esas leyendas De las anteriores que tenían Las máscaras como el Supermuñeco O como Marabunta O como los hermanos Muerte Ese tipo de máscara Bien diseñada Con respecto a los dibujos animados Vemos las tijeretas voladoras De parte de Leyenda El cual ya sacó del rey ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde este encorrado Sobre la segunda Por parte de Leyenda Un lance espectacular Un vuelo sobre la segunda Por parte de Leyenda Hacia la inmunidad De sepultura Y bueno Ahí se llevan Al tal refere Ahí Con una Contando Contando Supergrillo Tres Y se llevaron A este dúo dinámico De gorditos y bonitos Y el colombiano Es el ganador De esta lucha El Supergrillo Ha creado una confusión El árbitro Se cree luchador Y la verdad es que Eso es inconcebible Vean nada más Lo sorprende nuevamente Una, dos, tres Se ha acabado La primera y única caída Así es como El bando técnico El bando de los científicos Ha ganado Esta Esta Lucha Espectacular En este recinto Federal Y bueno Supergrillo Y Leyenda Haciendo historia Como siempre En esta Tercera Tercera noche De presentación De lucha ALLP En este recinto Ferial Así es Amigalita Esta es la tercera Presentación De ALLP Haciendo su arribo En este Majestoso recinto El cual es El Foro Orizaba El que se encuentra Celebrando Todos Santos Bueno pues una victoria Una victoria impactante El análisis yo creo De esta lucha Es que Supergrillo Se ha llevado la noche Al igual Que leyenda Así es Ahí Escuchemos Escuchemos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por estar esta noche Aporegando La lucha libre Un aplauso Para Supergrillo Y también Porque se ve Que va a ser El futuro Que avisaba Que vienen también De Fuertil Y de Veracruz Señores Nosotros Tenemos un compromiso Muy grande El próximo año Pero esta noche Quiero que nos apoyen A nosotros Vamos a rifar Rapidito A esta playera De Aquila 20 pesitos El número Con nuestra amiga América Rapidito 20 pesitos Échenos la mano 20 pesos 20 pesos La rifamos De Volada ¿Quién nos apoya? Con 10 numeritos 10 números ¿Quién nos apoya? De Volada Apunta su nombre 20 pesitos Ahí las chicas Que nos ayuden Que nos ayuden las chicas Nadie Nadie No nos quieren ayudar Ven Mira Allá 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 Eso Pasa de carnal Pasa de carnal Ahí está Mira Ahí está Gracias cabrón Ahí está Apúntamelo como panda Apúntamelo como panda Y Dios Cien caros Cien caros Cien caros Cien caros Cien caros Gracias por esta rifa Amigo ¿Cómo te llamas? Dame su cambio Su cambio carnal Vente a dos ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos apoya? Allá Nuestro amigo Amigo Quema Échame la mano Píndale el nombre De ese De ese De ese número Repinite Échame la mano Repinite 20 pesos Su nombre Alguien más Alguien más Que nos quiera ayudar Allá La señora Muchas gracias Esa 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 Tírenle su nombre Tírenle su nombre Tírenle su nombre Gracias Gracias por el apoyo Cuenta rápido Una disquipo a los compañeros Que están adentro Allá también Nos echa la mano carnal Venga Ahí está Ahí te va Con el de rojo Gemma Con el de rojo Apunta su nombre Ahí con el de rojo Allá Y amigo Muchas gracias Gemma Hasta allá está el amigo Pásale Pásale Tírenle su mano Rapidito Con su nombre Pásale Pásale Ahí da la chance Que está vendiendo Porque ven ¿Quién más nos apoya? ¿Quién más nos apoya? ¿Quién más allá? ¿Nos amigos? Nos apoya esa amiga No Alguien más Que nos quiera apoyar Alguien más Alguien más rapidito Nos vamos Allá Gemma Somos Somos De verdad allá El amigo Hasta allá atrás Hasta allá atrás Ayúdenle Váganme a ese club Veinte pesos Que te pierdan su nombre ¿Quién más? Ya nos ayudó la amiga ¿Quién más nos quiere ayudar Rapidito? Saltan muchas más Ya luchas más Lucha estrella Lucha de sorpresa Rapidito Allá Hombre Amigo Los apollos Ahí está Mira Somos 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 El apollo Funtó la bocina Veinte De verdad El manito Rapidito Alguien por acá Que nos quiera ayudar Rapidito Levanten la mano Vamos hasta allá Vamos hasta allá ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien más Cinco Alguien más Cuatro Alguien más Que nos quiera apoyar Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más